Siento el dolor que tú casas en mí Me haces llorar, no quiero ver el fin Esta canción la cuento para ti Solo escucha y déjate sentir Hoy nuestro tiempo está por acabar Y ya nunca va a haber otra no igual Cada momento que vas a pasar Sabes que nunca me vas a olvidar Caen tantas lágrimas de mis tristes ojos Tan cansados de llorar Tengan lágrimas de mi alma vacía Sin ti no seguiré Tanto contigo, dominado sin ti Es tu ausencia que me pone así Hoy de repente se me da Quiero alumbar este final Hoy soy tan triste y tan sentimental Que cada cosa es nostálgica Que de afuera y dentro de mí Estoy llanto que hoy lloro por ti Cuenta tantas lágrimas de mis tristes ojos Tan cansadas de llorar Terramar lágrimas de mi alma vacía Tan cansadas de llorar Tan cansadas de llorar Tan cansadas de llorar Tan cansadas de llorar Gracias por ver el video